A partir del 31 de agosto, con la nueva ley de la reforma sanitaria, vamos a perder uno de los pilares básicos sobre el cual se construye todo el sistema sanitario y ese pilar es la prevención primaria, la promoción de la salud. Convivo con mi marido, que es un paciente de hemodiálisis hace 20 años, y a mí me va a afectar muchísimo la reforma sanitaria, porque con 753 euros de pensión voy a tener que pagar el transporte sanitario y las recetas médicas. El hospital está saturado habitualmente. Están quitando personal, nos han bajado el sueldo y nos están dando más días de trabajo. No puedo ir al médico. Si yo salí a la calle y me ataca mi enfermedad, ¿qué hago yo? Es un sistema en el que muchos quedan excluidos y algunos de los pacientes que tenía, por ejemplo los que llevaba con VIH, con sida, quedan sin medicación y muchos de ellos morirán. Llevo cotizando desde que tenía 20 años y el 31 de diciembre del 2011 me quedé en el paro. En estos momentos estoy sin cobertura sanitaria. Hice enfermería porque quería cuidar a todas las personas y esta reforma sanitaria me obliga a tratar sola a la gente que esté asegurada, elegida por la renta. Me cabrea que se privilegie el beneficio de unas pocas empresas que se lucran a nuestra costa a través de concesiones y a la vez se niegue la sanidad y la salud a las personas. A mí si me quita la tarjeta sanitaria, ¿qué pasará con mi salud? A un paciente joven al que le diagnostique de diabetes no podré enviarlo a una consulta de endocrinología para un adecuado seguimiento porque no tendrá derecho a esta consulta. He estado trabajando toda mi vida y ahora estoy jubilada. No sé todavía cómo me va a afectar a mí la reforma sanitaria, qué porcentaje tendré que pagar por medicamentos y posibles enfermedades que surjan. Yo os voy a contar cómo fue el día que recibimos las instrucciones de no coger los papeles de las tarjetas sanitarias de las personas que no tuvieran permiso de residencia. Nos quedamos muy bloqueadas todas y justo al ratito vino un señor a traer sus papeles. Le devolvimos su tarjeta porque le va a valer durante unos meses todavía y entonces él se fue cabizbajo, no dijo nada, no protestó, no preguntó. Y entonces todas las personas que vengan a traer los papeles yo los voy a coger. Hoy he escrito mi papel de la objeción de conciencia que hemos hecho en los centros de salud. Me parece vergonzoso. La sanidad es derecho de los toros a las personas. Creo que es un sistema que puede ser legal pero me parece que es inmoral. ¿Te crees que esto solo me pasa a mí? No. Hoy me pasa a mí, mañana te pasará a ti.